Amigos de Fútbol Connect finalizó el partido y en este momento me encuentro con Selena Landívar quien fue la jugadora destacada del club Aila. Selena, ¿cómo estás? Bueno, primeramente estoy cansada, ¿no? Pero ante todo, darle gracias a Dios por una victoria más ya que todo nuestro equipo de tanto esfuerzo y tanto entrenamiento siempre ha callado pero siempre saliendo adelante, ¿no? Muy bien, hubieron bastantes goles en este partido. ¿A quiénes van dedicados? Especialmente a la que siempre me apoya y a la que nunca me deja que ahí se la dedica y está mi madre, que siempre le agradezco a ella por todo, digamos, y a Dios. Es muy importante, ¿no? El apoyo de la familia, el apoyo de los seres queridos. Aprovechando la cámara de fútbol con él, ¿qué le decís a tu mamá? Bueno, en especial que le doy gracias por todo lo que me ha dado hasta ahora, que hasta ahora me brinde el apoyo incondicional que es de madre y la verdad es que la amo mucho, que la estimo como mujer, digo. Bueno, el fútbol tiene bastantes emociones y qué mejor que demostrarlo aquí en la cancha y al lado de la familia. También estuvimos viendo que el equipo tiene bastante adrenalina incluso terminando el partido. ¿Qué le decís a todas las chicas que forman parte del club? Bueno, que la mayoría somos divertidas, le damos bueno al humor, digamos, todas. Y la verdad es que lo único que les digo yo es que siempre, siempre demos todo, demos todo en la cancha, que siempre podemos más, cada una tiene su talento y también a cada una no tiene su día. Y así que nada, que sigamos adelante como equipo, ya que juntas podemos todo. Así es, Selena. Bueno, nosotros aprovechamos también de recordarte que vas a encontrar en nuestra aplicación en Fútbol Connect material exclusivo de este partido, de todos los partidos a los que nosotros hacemos cobertura. Muchas gracias y mucho éxito, Selena. Muchas gracias. Igualmente es a usted por entrevistarnos, ¿no? Por estar siempre siguiéndonos a la Liga Femenina y siempre apoyando a nosotros. Muchas gracias por eso. Gracias. 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 Gracias.